Hola soy Marily y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes, hoy vamos a hacer un frosting o glaseado de mantequilla el frosting va a servir para cubrir todas las imperfecciones que tenga tu pastel y así tener un acabado perfecto antes de colocar el fondant también te va a servir si vas a realizar un drip cake o si vas a hacer unos cupcakes y quieres que esté bien firme la crema el frosting es la crema ideal para esto así que vamos con la receta lo primero que debemos realizar es ternir o tamizar el azúcar glass para ello nos vamos a valer de un colador y así le quitaremos cualquier tipo de grumo o de cristalización del azúcar la cantidad de ingredientes necesaria para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes en el cuadro de descripción te he dejado el link y también en esta parte superior del vídeo es importante guardar el azúcar glass en un lugar donde no esté en contacto con la humedad ya que eso aumenta la posibilidad de cristalización si encuentras muchas partículas duras pasarlo por el colador dos o tres veces diluimos la sal con el agua o el líquido que estés usando para un frosting blanco usa esencias transparentes ya que si no éstas añadirán color también puedes usar zumos de frutas naturales eso sí sin superar la cantidad de líquido que te indico en la receta ahora incorporamos todos los ingredientes podemos usar mantequilla o margarina aunque esta última le restará un poco de firmeza a tu crema calentamos un pelín la glucosa en el microondas antes de incorporarla o si prefieres puedes usar también sirope de maíz incorporamos ahora nuestro líquido sabor y sal al que hemos unido previamente antes de batir ahora comenzamos a batir a baja velocidad y al observar que se comienza a formar una masa aumentamos un poco la velocidad y así sucesivamente hasta obtener una textura más cremosa tenga mano una paleta lengua de gato para que así puedas ir limpiando las paredes del bol y lograr una mezcla completamente homogénea finalmente batimos a toda velocidad y estará lista cuando cambie de color y tenga una textura muy cremosa ahora te voy a dar unos tips que te van a ir geniales durante el uso de tu frosting si vas a utilizar tu frosting para un drip cake o para cupcakes puedes teñirlo del color de tu preferencia utilizando colorante en pasta o gel alimenticios también si lo deseas aún más blanco puedes colocarle colorante alimenticio blanco tanto en pasta o en gel mientras no lo estés usando cúbrelo con papel film tocando la superficie para evitar que se seque al estar en contacto con el aire puedes mantener tu frosting en la nevera hasta 15 días en perfectas condiciones y al sacarlo deberás batirlo nuevamente para que esté cremoso y si lo congelas puede estar congelado hasta tres meses siempre y cuando hayas utilizado la base de agua si utilizas leche o algún tipo de crema el tiempo de duración va a ser más corto alrededor de unos tres días para su uso en pasteles puedes darle varias capas y así lograrás una cobertura perfecta antes del fondant o para usarlo sin nada espero que te haya gustado el vídeo de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos nos vemos dentro de nada con otras recetas chao no olvides suscribirte también me puedes encontrar en facebook twitter e instagram y en el blog de Ponquecitos and Cake chao no olvides suscribirte también me gusta Amén.